Bueno, hoy vamos a hablar de la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison o hipoadrenocorticismo, que es una enfermedad producida por un déficit de producción de hormonas a nivel de las glándulas adrenales o suprarrenales. Este déficit de producción de estas hormonas, que son corticoides, mineralocorticoides y glucocorticoides, que se producen de manera endógena en esta glándula, pues genera una sintomatología muy variable, con lo cual es una patología a veces difícil de diagnosticar. Se le llama a la patología la gran imitadora, porque produce síntomas de otro tipo, que parecen otras enfermedades. Es decir, que puede presentarse de manera frecuente con sintomatología digestiva, pero suele remitir más o menos bien con un tratamiento sintomático, con sueros, con tratamientos antieméticos, antidiarréicos. También genera, de manera general, síntomas dolorosos a nivel muscular, puede generar síntomas neurológicos. Es típico que generen temblores por problemas a nivel lumbar, problemas de dolor muscular. Entonces, es una enfermedad que te puede manifestar síntomas de muchos tipos. Suelen ser animales de poco peso, es más frecuente en animales jóvenes, aunque también se puede presentar en animales mayores. Con lugar, es una patología que a veces es difícil de reconocer por el propietario, con lo cual hay que acudir a un veterinario. Es, analíticamente, sí que genera un síntoma muy típico, que es que en una analítica te genera un potasio elevado. ¿Por qué? Porque estas hormonas participan en la eliminación de potasio a nivel renal. Con lo cual, si en la analítica un veterinario ve esa alteración, va a pensar que puede tener esa enfermedad. Es una enfermedad difícil de diagnosticar, pero de muy buen pronóstico, porque le falta una hormona que se puede suplementar artificialmente. Entonces, una vez que se diagnostica, vas a tener un enfermo crónico, pero con muy buen pronóstico, que se va a acabar muriendo de otra cosa. Porque simplemente le falta una hormona que le vamos a poder suplementar vía oral sin ningún problema. Con lo cual, la evolución es muy buena, la mejoría es estupenda, pero el problema de esta enfermedad es que imita otras enfermedades y nos va a costar reconocerla como propietarios y hay que acudir al veterinario. Si te ha gustado el vídeo, darle al like y suscribiros a nuestro canal.